En este video vamos a crear una conexión con la base de datos para esta aplicación. Por lo cual, si es tu primera vez con este framework o con estas tecnologías, lo recomendable es que a tu base de datos la llames igual que tu aplicación, pero ya depende de la experiencia que tengas. Entonces, vamos a proceder a pasarnos a nuestro servidor de base de datos, que si estás utilizando XAMPP o Laragon o cualquier otra pila de servidores, pues realmente tiene un botón ahí para que puedas iniciar o administrar tus bases de datos. Si lo haces desde XAMPP, pues podemos utilizar phpMyAdmin, que ya viene incluido, pero para ello tenemos que habilitar también el servidor Apache. El servidor Apache es un servidor web que sirve para ejecutar aplicaciones en PHP. Y bueno, vamos a darle clic aquí en Admin. En este momento se va a abrir aquí el dashboard del servidor. Vamos a crearnos una nueva base de datos a la cual le vamos a llamar. Tintilde, por favor. Vamos a darle clic en crear y ya quedó. Lo que vamos a hacer a continuación es regresar a nuestro archivo de configuración que se llama .en. Y procederemos a modificar las líneas que se encuentran entre la 11 y 16 de este archivo. Es importante que este archivo se llame .en, que no tenga otro nombre porque si no, no funciona. Entonces, vamos a comenzar cambiando el nombre de la base de datos. La base de datos que hemos creado en este momento se llama .en. Librería, tal cual está aquí. Entonces, vamos a colocarlo. Y ahora recordemos cómo se llama nuestro usuario de base de datos. Regresamos aquí a la terminal. Si ya la había cerrado, no pasa nada. También podemos consultar esa información desde el propio PHPMyAdmin. Incluso aquí podemos también ver el nombre de la base de datos que hemos creado. Ahí quedó. Y aquí está la base de datos recién creada. También está esto. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ya cerraste esa ventana anteriormente, no sucede nada. Simplemente nos vamos a PHPMyAdmin. Y aquí en la parte de privilegios, podemos ver a los usuarios asignados a esta base de datos. Como en ese video, cuando creamos al usuario de base de datos, le dijimos o le indicamos que tuviera permiso sobre todas las bases de datos, pues va a aparecer en cualquier base de datos que creamos. Entonces, mi usuario es este. Voy a copiarlo. Después voy a pegar ese nombre de usuario aquí. Y después procedo a escribir la contraseña. Esa es importante que no la olvidemos. Listo. Ya quedó. Guardamos los cambios. Y lo que vamos a hacer a continuación es abrir una terminal. Como Atom no cuenta con una terminal, entonces tenemos que ir a donde se encuentra ubicado este proyecto. En mi caso está en la carpeta htdocs, librería. Voy a dar clic derecho por acá, ya que en Windows 11 ya integran el terminal. Vamos a darle un clic. Si tienes Windows 10 o una versión de Windows más anterior, pues también existen ahí formas de abrir una ventana de línea de comandos. Lo que voy a hacer a continuación es ejecutar el comando php artisan. Pero, ¿por qué php artisan? Primero voy a explicarles si ejecutamos el comando dir. Por aquí podemos verificar que nos muestra todos los archivos y carpetas que se encuentran dentro de este proyecto. Y entre todos esos archivos y carpetas está un script llamado artisan. Este archivo es el que nos permite ejecutar los comandos del framework. Tanto para ejecutar las migraciones, crear nuevos archivos, poner en modo de servidor esta aplicación. Y, pues, es con el archivo que estaremos interactuando más seguido. Entonces, voy a ejecutar el comando php artisan. Y, a continuación, vemos todas las tareas que es posible ejecutar a través de este script. Lo que necesitamos en este momento es ejecutar una migración o ejecutar las migraciones. Eso sería lo correcto, ejecutar las migraciones. Porque, inicialmente, Laravel, cuando creamos un nuevo proyecto, pues, ya te da unas tablas. Y estas tablas nosotros las vemos a través de migraciones. Estos archivos que se encuentran aquí se llaman migraciones porque contienen la estructura de dicha tabla. Entonces, vamos a ejecutarlas para ver qué es lo que sucede en nuestro servidor de base de datos. Procedemos a pasarnos a nuestra ventana de terminal. Vamos a limpiarla. Y ejecutamos php artisan. Perfecto. En este momento estamos viendo que ya se ejecutaron todas. Ahora vamos a ir a phpMyAdmin. Podemos ver que no hay nada aquí. Pero cuando le demos un clic aquí sobre base de datos, librería o aquí de este lado, vamos a ver que ya existen cuatro tablas. Y si nos dirigimos, o sea, debemos estar dentro de la base de datos. Y si nos dirigimos al último botón que se llama más, aquí en diseñador, podemos ver ya todas las tablitas de esta base de datos que ya viene autocargada ahí en Laravel. Y bien, así es como vinculamos nuestro proyecto de Laravel con una base de datos que hayamos creado. Recuerden, es a través del archivo .env. Hasta aquí nos quedamos en este video.